Me ayudan a cantarla, eh, vean Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni ver su rima prosa Quizá con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Si estás lejos Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero y te adoro Yo te adoro y te deseo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a cantar Y le cuento a cantar Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa